¡Están! ¡Wey! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! Me tomo unas pequeñas vacaciones, este... Muy merecidas, no sé, este... Pero muy necesarias, eso sí, necesarias sí eran. Este... Más que nada tenía aquí unos detallitos que quería pasar bien con Andy Goma, porque pues... Andy Goma se regresó un tiempo para... Este... Este, no tengo cámara. ¿Por qué no tengo cámara? ¡Empezamos de poca madre! Este... Un momento, chicos. ¡Bendita cámara nueva! Este... Ah, está desactivado. Este... Ah, entonces pues fue como de que ya dijimos el hecho de... Vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a... Vamos a dedicarle tiempo al romance y al amor. Pero pues... Ya estamos aquí de regreso. Ya estamos aquí de regreso a los streams. Volvemos a la cotidiane idea. De hecho, probablemente van a haber más streams seguidos. Porque pues... No había tenido la oportunidad de estar grabando tanto. No había tenido la oportunidad de estar tanto tiempo por acá. Entonces, para recuperar algo de tiempo... Pues sí... Sí quiero... Sí quiero estar un buen rato aquí con ustedes, la verdad. Este... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya saló la pinche cámara. Este... Pero sí, o sea... La idea es pasar un buen rato juntos. Pasar un rato aquí fotorreando. Pero sí, o sea... La idea es... O sea, de hecho quiero probar bien que todo el audio se esté yendo al cien. O sea, de hecho quiero probar bien que todo el audio se esté yendo al cien. Ah... Un poquito trabadito, pero creo que es el internet. Ok. Este... Pues vamos a seguir al Yakuza. La vez pasada la cagamos. Monumentalmente. Este... Se me hizo fácil gastarme el dinero a la verga. O sea... En resumen eso pasó. O sea, se me hizo fácil. Me gasté el dinero. Me quedé pobre. Y ahora... Este... Pues hay que recuperar el dinero... El dinero gastado. Entonces... Pues vamos a hacer las misiones secundarias que me permiten hacer bastante dinero. Y vamos a matar a tanto pelado como nos encontramos en la calle. Así que... Vamos a buscar aquí en el mapa. Vamos a ir directamente al grupo Ichiban. Porque es donde más dinero podemos conseguir. Y vamos a vaticinarnos a cualquier pendejo que nos encontramos en el camino. Eh... De una vez... Ah, todavía le falta. Ok. Eh... What? Aún no ha germinado nada. Aún no ha germinado nada. Este... Estoy yendo por el lado contrario. Eh... Pues sí, o sea... Vamos a estar haciendo esto. Vamos a estar jugando acá. Eh... De ahí probablemente vamos a estar jugando en estos días. Chance el sábado Zelda. ¿Verdad? Ahorita los calores están horribles. Están muy, muy pesados. Entonces es como de que he estado tomando una cantidad de agua exagerada. O sea que tomar agua está chido. O sea... O sea no es como de que sea algo malo. Pero... Pues la neta sí. O sea que tiene menos vida. Este es el puñetazo. Ah no es el reloj. Pero bueno. Muerto es muerto. Este... Del reloj. Diga golpe. Toma. Este... Y así, o sea y todo esto es por el peo de calentamiento global wey. Y las multinacionales que buscan acabar con el sistema europeo. No, este... No, la neta sí es por el peo de calentamiento global. Está de la puta verga wey. Que calor tan pinche horrible está siendo. O sea de que... O sea... Fácilmente me he tomado... O sea en el transcurso de mi horario laboral. Mi horario de trabajo. Aproximadamente como unos 4 litros compresos de agua. Este... O sea cosa que no está mal porque pues... O sea tomar agua es bueno. Pero estoy casi seguro que todo esto es malo. Entonces... Es como de que... El clima no te permite hacer nada. O sea nada más se te antoja quedarte acostado bebiendo cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza es un... O agua. O sea la verdad también agua. También hay que extraer alcohol. Ahí está. Creo que sí le doy a todos. Casi. Creo que ahí le doy a todos. Sí. Bien. ¡Uy! Le di a tres. Papá. Qué buen putazo. Bien. A ti te voy a dar... El golpe... Del capitalismo. El capitalismo. Esto se reticaste y creo que a veces hago esa mamada. ¡No mames! No. No, 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 Kazuga, acá andamos pobres, wey, no Ok, sí, realmente al fin acabó la forma más Acá vamos a hablar con ella Esta semana me conviví a la edad de rajatabla, pero creo que merezco las cosillas esas todas Estabas el conviví a la edad de trampa Hola, verga, wey, estaba cotorreando con una morra, hijo de su puta madre Solo por eso le hace chinchetas a los puñetas Wey, esta combinación está muy cabrona O sea, la única que la siento como hasta cierto punto me dio Ah, la madre, no, olvídalo O sea, iba a decir como que, entonces aparte que no voy a quedar como para atacar en chinga O sea, es esta de... Es esta de Saeko, pero no mames, que buen vergaso Así que, así que en qué estábamos Así que, tienta ¿Quieres comerte a mi Ichiban? O sea, no, meterme tampoco en cualquier encuentro Porque también hay que ser realistas O sea, si voy a estar haciendo de encuentro en encuentro O sea, me voy a tardar un vergo No me voy a negar a pelear con gente Pero O sea, es muchísimo más fácil el hecho de irme directo a Grupo Ichiban Y ahí voy a hacer todo el ban Porque, pues, es como que es mucho O sea, es mucho más factible, la verdad O sea ¿Ese está en éxito? No, sí, ya lo tengo Ok, caret Eh, vámonos Por acá Se me está haciendo muy pinche lejos el Grupo Ichiban Ah, es que también gasté en exámenes O sea Es que también, o sea, desperdicé dinero a lo pendejo, güey O sea, hasta aparezco en la vida real, güey ¿Qué onda? La encuentro en la bici La me han vuelto a robar Verga Toma un millón de yenes ¡Ichiban! ¡Qué patriste! ¡Tate! Ok, vamos a agarrar esa madera El video de la tortuga de Tite está bien moriito ¿Alguien ya lo hizo? Creo que me equivoqué Más o menos Ahora ¿Sí? Y aquí se mueren todos Güey, es que O sea Tengo un equipo Un mata Mata Equipos O sea O sea Ni siquiera llega a pelear Ichiban O sea Si llega Yo que mis putas Es que no podía hacer así Perdón Vamos a mi empresa Necesito pedir un préstamo Ok Ya sabemos la rutina Lanzamiento de chichetas Ay, qué cagada Perdón Ahí Y finalmente Hay un güey que tiene menos vida Muera Muera O sea Este equipo está muy roto O sea Esta línea Está muy, muy roto Pero Ahorita no venimos a pelear Venimos a hacer Dinero ¿Qué onda? Vine a trabajar Soy pobre Si mantendemos De dos millones de centrares Señor 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 Le guste De volver a la gestión De negocio Somos extremadamente Pobres ¿Cómo se me ha gasto el dinero De todo eso? Vas Con Y putas Vas Con Y putas Eh Inversiones Jeje 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 Reclutemos Gente Chingora Y ahora ya sabemos La regla Después Vendré Estos dos Porque No me están Rindiendo Tanto Eh ¿Cuál es el que más daño? ¿El que más daño? ¿Este? Necesito Alguien Que no Baje Toto O sea O sea O sea Con él Iría Con Madre Pero Ya no Alcanzarían Autoridad What O sea Así como Estoy ¿Hay alguien Que sube Sin bajar? O sea Por ejemplo Este Me sirve Para acá No sube Autoridad Pero O sea Lo ideal Sería Ella Pero No alcanza Todavía Entonces De momento Este team Está bien Así Veamos Si alguno De ellos Dónde Sirve Más No No Ok Espera Ok Este equipo Está bien Así El segundo Que más paga Es este Ese va Peor Acá Va Peor Para Todo Lo demás Vamos A ver Si Los puede Encajar En algún Otro Equipo Que vaya Mejor Que Alguien Que Ya Tengo Y Es Que No Eh No vale La pena El cambio Y no vale La pena El cambio No Al final Va a ser Que ninguno De ellos Me va a servir Eh A ver A este nivel Me sirves Wey No Uno Creía Que Si Pero No Eh Hola ¿Qué onda Jensiro? ¿Cómo estás? Eh Cansado Hoy Listo Uno Uno Completo O sea Que Este Si Ya El pollo No lo Puedes Pedir Así Que O sea Uno Se Salvo Empleados Que No Tiene Nada Tú Y Llegale A la Verga Y Tú Llegale A la Verga Este Bien Estoy bastante Cansado Porque Tuve Un turno Completo Ahora Este Entonces Es como De que No No Descansé Prácticamente O sea Básicamente Trabajé De 8 A 7 Un poquito Más Porque Fue Como Que Llegué Más Temprano Si Tuve Mis Descanses De esa Parte Pero Aún Así Es Es Pesado O sea Es Muy Pesado Terminé Hacer Descensa Y Pues Nada Ya Estoy Voliendo A hacer Los stream Seguidos Ahorita Ya Andigo Maud Ya No Está Aquí Se Fue Para Se Fue Para Acá O sea Si Es que Es mundial Este El calor Está Agotando Todo El Mundo Te Dan Ganas De Ver Este Lo Único Que Me Queda De 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 Este Panda Hey Google Debería Comprar Una vez Otra Propiedad Tal Vez Podría Prender Esta Y Comprar Una Que me De Veinti Algo Sí Y Compremos Una Cara Este O sea No Voy a Comprar Una Escuad De A La Verga Os Estaba Comprando Dame Dos Like Y Mato Eso Que No Quiero Morirme De La Calor Ya Esto Horrible Un Acuario Estaría Bonito Podría Arriesgar A mi Comprar El Acuario Pero Creo Que Me Voy A Esperar Creo Que Voy A Comprar Me Me Da Mucha Ilusión Tener Un Acuario Porque Todo Mundo Sabe Que Yo La Tela Está Atrás De La Cámara O Que Pedo Por Qué V Estados V Y Como 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 Que Va Atras ό Esto Nah Como que hablo, pero está como que no entra el tiempo, o como... Entonces nos vamos a esta propiedad, y aquí se va todo el dinero. Ahora... Canta... Ahora, esta es la que más dinero deja. Entonces... Esta tiene nueva prioridad. ¿Cuál es el equipo que los deja más chingones? ¿Necesitamos alguien que tenga muchos servicios? ¿La abuela? ¿El morro? Espero que tenga la noticia hasta el cielo, porque es lo que va. Si está retrasado. No, estoy muy retrasado. El pollo. Este... No, el pollo tiene que cargarse todo el equipo completo, y la antena no es justo para el pollo. Verga con los servicios de este wey. Servicios sexuales. Tiene muy buena notoriedad de este wey. Tiene muy buena notoriedad de este wey. Tiene muy buena notoriedad de este wey. Y los servicios de este wey. O sea, creo que es el único wey que lo llena. ¿Cuál es el dueño? No, no. 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 Vengan de este... No. 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 café piable necesito un líder porque de notoriedad de servicios voy hasta la verga estoy súper bien pero hay alguien que tenga buenos productos y buena notoriedad o aunque sea uno de los dos este ya tiene chamba entonces el que no se toque es este no porque es estos tres entonces este sí no tengo alguien tan chido o sea es que servicios ya o sea servicios es a full y con esto iría bien pero esto ya está acá entonces la opción más lógica es poner a este wey y a esta morra aquí al lado para que se acerque lo más posible encontré una tiza para que combina el torno y un show más la verdad que queda chingón interesante concepto este además me parece interesante el concepto tú que necesito muchos servicios y a alguien que llene el resto de cosas tú no puedes como se llama el artista y es un cómico o qué es o sea es que si tiene buena notoriedad lo puedo compensar del otro lado pero buenos servicios buena notoriedad que es lo que ya no puedo compensar entonces así este equipo ya lo tengo entonces este no lo puedo tocar este equipo ya lo tengo o sea o sea esta está muy equilibrada entonces esta podría ser buena jefa más o menos si así está bien entre comillas y tú te quedas así tú es por excepción del marinero atractivo o sea lo veo relativamente bien o sea lo veo que es lo que es la tira o sea y o sea lo veo que no pasa que en el año es una tira que tiene elieron o sea lo que hay que hacer con la comisión de la tira a ver Ya estás generando bastante dinero con este minijuego, más o menos Más o menos, es que también yo pendejo me gasté mucho dinero Wow, subieron un 9 Parece que llega Azúcar, ha llegado una propuesta de inversión La apuesta que se trata, parece que nos ha propuesto una inversión Me la juego Perdió la cantidad establecida Algunos empleados están muy descontento con la compañera mismo Seguirán echaron mis sexualistas para ver al estado de los empleados ¡Ya sé, me equivoqué! Abuela, ¿qué quiere? ¿Vacaciones? ¿Quiere alcohol? Abuela, ¿se pondría feliz si la masturbo? A ver, señor, ¿qué usted es lo que quiere? ¿Quiere amor paternal? ¿Quiere masturbación? ¿Quiere alcohol? ¿Quiere vacaciones? Tome sus vacaciones Vaya sea la chingada Este, señor chef, ¿qué le hago? Usted, ok, usted nada más quiere que le dé un abrazo Aquí tiene su abrazo, todo bien, todo tranquilo ¿Usted qué quiere? ¿Usted le toque un abrazo? ¿Quiere que masturbe? Ahí está, ahí está Una chaquetita nada más para usted Perfecto Ok, perfecto, señor ¿Usted cómo se siente? ¿Tú veo que usted no está tan bien? No se preocupa Otra chaquetita para usted Si debajo de la mesa No se preocupa Ya se vio, ya está bien Perfecto Disponido que el pollo Que aquí no discriminamos a nadie Aquí masturramos a nadie mal Siempre dicho que nada es tan malo como maduro una big cock Así que vamos, exacto Ah, joder Continuamos Y usted es que lo que deseas, señor Se veo que usted no se vea una buena chaquetita para el señor de leyes Para que también se sienta bien Para que tenga una buena visión y una buena bienvenida Señor, usted también una chaquetita Aquí no describíamos a ningún anciano Vamos a hacer el nudito del globo y el arrugado Todo el bonito Todo el bonito Usted nada más que un abrazo Un abrazo a la máquina Perfecto Dice que la máquina no tiene sentimientos Pero que están probando todo lo contrario Usted tiene una cara que se ve muy amable Y con razón le voy a dar un simple abrazo muy bonito Para que usted me trabaje con madre Esto no está comenzando a ponerse Esto es solamente una pizza El mono El mono también cree que abrazo el chango Le abrazo el chango No pasa nada Absolutamente no Vamos a agarrar con el niño El niño que lo que quiere el niño No es completamente ilegal Pero no pasa nada No Señor, usted también una chaquetita perfecta También para las señoritas Señorita, usted ¿Cuántos años tiene? Que tiene 17 años No pues, señorita No se preocupe Nomás con un abrazo Un abrazo para usted El señor El Jason Momoa De la vida real que quiere el señor Jason Momoa No las que ustedes quieran Mire, señor, usted no le va a la chaquetita Usted es una mamá mala Una soberana mamá mala Esa es la que usted se merece, señorita No se preocupe ¿Cuántos dedos quiere? Dos, tres, dos, tres Para usted, todos los que ustedes Aquí les damos todos Una compañía vanguardista Que quiere tener un abrazo Un abrazo Un abrazo para usted Perfecto La tenemos contenta Todo perfecto Todo bien Este señor Musculoso Señor musculoso Así como tiene en los brazos Así le vamos a pegar una enorme chaquetita Para que tengas Y así, gente Es como se mantiene Una empresa Bien lubricada Quiero... Ay dios Ay dios Ay dios Ahora si van ganando Ay dios Ay dios Ay peraga me están haciendo ganar MENOS o sea si digo subiendo pero me estaban haciendo ganar menos dinero y ay 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 a terminar agotado y todo bien en este pollo está feliz feliz y feliz de estar en el momento verdad si haya alguien más que necesito un momento necesitamos llegar más lejos o sea hay una empresa gastando mucho más pero a todas las demás me están dando menos por qué o sea que mi ganancia estoy recuperando super chinga y sigo ganando pero estaba ganando más o sea igual fue mi imaginación porque la verdad no me fijé pero la moda no está de moda y 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 Ok, entonces vamos a ir a hacer felices a los empleados, ahorita todo el mundo nada más necesito un abrazo, y que mejor que abrazar pollas, este. Ok, listo, abrazo, 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 y abrazo, y todos felices. Eh, fuck, tengo un pequeño problema, o sea, los empleados que tengo no me están rendiendo como deberían, o sea, siento que si los tengo en la mejor área, pero por ejemplo, esta, hay alguien interesante por acá, o sea, está este, este, o sea, ya tiene muy buen calismo, vamos a hacer una prueba, veamos si me puede mejorar algo de lo que tengo acá, o sea, sí, pero no es el que me interesa mejorar, o sea, callamos primero con el que más me paga, ninguno se tiene la autoridad que necesito, ninguno tiene los servicios que necesito, está bien, aquí no, aquí no me sirven ninguno de los dos, ahora, vámonos a este. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, papá! Ok, 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 este. Ese está perfecto así, no se puede hacer mucho, 22, de ahí sería 20, ya este. Con el morro va mejor, con todo menos notoriedad, pero con notoriedad tampoco llega. Bueno. ¡Entonces! 20, 14 No vale madre, este. O sea, la abuela tiene que explotar, amor. Lo siento, te contraté nada más para volverte a despedir. Y esto se queda así. Ah, por cierto, ¿ustedes cómo están? Vamos a repartir abrazos porque la gente necesita abrazos. Ah, no, necesita una chaqueta. Este. Nosotros no discriminamos, masturbamos pollos y es lo que necesitamos hacer. Señor, ¿usted quiere una chaqueta? Por supuesto, no pasa absolutamente nada. O sea, no le voy a dar una chaqueta a alguien que nada más necesita un abrazo, pero... No me niego a dar chaquetas. Es... Tecno-Judah. Tecno-Judah. No. Dejé de intentar despedirla, juego. No quiero despedirla. No. No, es un masaje normal. Es infiliabilidad. ¿Por qué? Porque no quiero problemas. Ah, fuck. A ver, ¿alguien necesita que le estuva de puesto? No. No necesita un aumento. También la máquina necesita un aumento, al parecer. Listo. Empleamos felices. Cosas mejoradas, entonces debería ir tan poquito mejor. Ya, después del siguiente ejercicio fiscal. Bien, o sea, bien, bien. O sea, hay dos que bajaron. Ok, vamos a ver. Aguanta, 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 aguanta. El marinero atractivo es el que peor le está yendo. Entonces va a ser el siguiente que voy a meter. El marinero atractivo es el que peor le está yendo. A servicio del gato sería el siguiente. Pero de momento de manera atractiva es el que tengo que comprar uno mejor. Pero de momento lo voy a dejar así porque pues sigo subiendo. De muy poco en poco, pero sigo subiendo. ¡Presidente, dejes de su hogar! ¡Listo! ¡Vamos a hacer el segmento y yo! ¡Vamos a coger! ¡Está colaborando con nosotros por el saldo de la campaña! ¡Sabe mejormente la venta de los negocios! ¡Podemos esperar beneficios desde el anterior! ¡Ripulando a los tolinistas! Ok, vamos a ser felices a todos. Este, vamos a ser felices al chango. ¿Sabes la cantidad de dinero que me gasto en la felicidad de mis empleados? Ok, son... A ver, aguanta. Son dos de hierba, dos de fuego y uno de agua. Entonces... Verga, dos de hierba. ¿Cuáles tenemos que tener niveles más altos y cuáles están más emputados? Ok, el de agua es el más emputado. Verga, los demás están iguales. Este... Uno de hierba... Dos de agua y uno de fuego que gasta poquito. Me gusta el plan. Eh... Tengo alguno que gaste menos. La abuela. Que igual es de hierba. Pero... La abuela tiene más nivel. Igual es de hierba. O sea, les digo hierba por los colores porque Pokémon. Pero... Ese es el equipo. Vamos a darle. ¡Vale! ¡Vale! Lo que sube cuando quiera Horrible, genial, mal. ¡Ve! ¿Por qué? Ok, vamos a agarrar al más emputado que es este ¡La puta que Terremil parió! ¡Respeta a los mayores, hijo de tu puta verga! Toma Uno menos Hierba ¡A changazos! ¡Que huevan los changazos! ¡Que huevan los changazos! ¡Ajá! ¡Que huevan los changazos! ¡Agua! ¡Shan! ¡Ga! ¡Da! ¡Sos! ¡Sos! Ok, y finalmente este... ¡Ah! ¡No estoy dejando! Ok, este es de tipo... Toma Este es de tipo... ¿Qué? ¡Fuego! ¡Te voy! ¡A llenar! ¡A pollazos! ¡Fuego! 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 Ok... ¡Fuego! ¡Fuego! Verde... rojo. Toma Y finalmente nivel 3 De disculpa Son sus sexualistas Por favor aceptar Sinceras disculpas Agua para hierba Agua Y ya se acabó ¿Por qué? Porque estoy una verga De piedra, papel o tijera Esto hay que celebrarlo Vamos a nivel 8 Bien Hey mil yenes Bien Eso quiere decir que tengo que hacer Dos reuniones de activistas más Para poder Ser libre al fin Ah ya entendía a qué se referían De que la cámara va mal Este Wait ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? A ver Probando 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 Uno, dos, tres Uno, dos, tres A ver Probando O sea El audio Va retrasado A ver Probando O sea O sea Ya lleva rato aquí En la cámara Pero es como De que el audio Apenas lo está alcanzando O sea El audio Va retrasado Ya Ya entendía A qué se refería Allí en Shiro Fuck O sea Lo que me sorprende Es que también Va retrasado Va retrasado Por parte O sea O sea Pero es el juego También O sea Ah Ok 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 Verga Pues es que creo Que lo voy a tener Que dejar aquí Banda Este Voy a ver Qué pedo Voy a hacer Una prueba De grabación Más tarde Espero que mínimo El chiste Ya haya salido bien Si no voy a tener Que O sea No tengo tanto problema De cortar el audio Y acomodarlo después Pero va a ser un pedo Esto en YouTube Este Verga Banda Perdón La neta Los que quiero un chingo Este Voy a dejar la cámara Aquí nada más En lo que lo alcance El audio Este Ya esto Lo voy a recortar En YouTube Y ya voy a acomodar El audio Por separado Los que quiero un chingo Nos vemos Bye Este Ya 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 se va a acomodar En YouTube Nada más déjame Esperar a que el audio Lo alcance Y MICHE' China Y Y Ya Y 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 ¡Gracias!